Marco Hernández ya se integra a los Tigres de Licea en los entrenamientos desde Boca Chica. Marco, ya estás aquí después de tu temporada de Liga Menor con los Medias Rojas de Boston. Lo primero que vemos de ti es que estás un poco más fuerte y todo lo demás. ¿Cambiaste tu físico para estar más preparado para el Vesbole Invernal Dominicano, Marco? Bueno, cogí una cuanta libra ahí, pero, ¿sabes? Estamos aquí en los entrenamientos a ponernos un chase rápido y tratar de ponernos ready rápido para cuando empiece la temporada. Tuviste una actuación muy destacada el año pasado con los Tigres de Licea y también tuviste una aparición limitada. No estuviste en la temporada completa. Este año será igual. ¿Vas a estar limitado con relación a tus apariciones aquí en la Liga? No, o sea, el año pasado nada más jugué un mes de noviembre. Yo estoy ahora en otro equipo y no hasta donde llegue. O sea, hasta donde lleguen los Tigres de Licea y podemos contar contigo, no va a ser limitado como el año pasado. Claro, ojalá y que me dejen jugar hasta la final, porque eso es lo que se quiere, llegar a la final. ¿Cómo te fue después de actuar aquí en la Liga Dominicana? O sea, ¿cómo viste tu mejoría como jugador? ¿Tú entiendes qué te sirvió para el desarrollo, jugar aquí? Sí, tú sabes que esta es una liga fuerte, jugar hasta, y tú juegas aquí y ya tú vas con más experiencia a jugar a Estados Unidos. Y, tú sabes, en liga más avanzada, tú juegas aquí y tú vas con más preparación. Es decir, que tú recomiendas a todos esos muchachos jóvenes que terminan su temporada temprano, que si quieren mejorar alguna de esas características del juego, jueguen aquí, ¿verdad? Claro, que si tienen chance de jugar aquí, que jueguen, que ayuda mucho y tú mejoras mucho aquí en esta liga. Bueno, pues dale un mensajito a toda la gente de Licei TV, a todos los liceístas, a la fanaticada en general, que espera que tengas tan buen año como el pasado con los tigres, Marco. Estamos metidos de temprano aquí para hacer el trabajo, desde el primer día. Seguimos con más de Licei TV.